El Consejo Superior de Educación aprobó varias modificaciones al Reglamento de Uniforme Oficial de las Instituciones Educativas Públicas a propuestas del Ministerio de Educación Pública. Estos cambios buscan mejorar la adaptación al clima, la comodidad, la igualdad, la concentración en el aprendizaje, la seguridad y salud de los estudiantes. Para primaria se permitirá camisa tipo polo unisex de color blanco que irá sustituyendo la camisa tradicional y será obligatoria a partir de 2026. Zapatos negros, tenis de color blanco, negro, azul o gris y botas de hule en áreas vulnerables a inundaciones o terrenos complejos. Pantalón largo o pantalón corto a la rodilla, pantalón largo en agua, pantalón para niñas. En sexto grado se permitirá utilizar una camisa tipo polo de un color distintivo siguiendo el procedimiento señalado en el reglamento correspondiente. Para educación física se permitirá una pantaloneta y camiseta deportiva con colores alusivos al centro educativo. Para estudiantes de secundaria, zapatos, tenis de color blanco, negro, azul o gris, botas de hule en áreas vulnerables a inundaciones o terrenos complejos. Para educación física se permitirá una pantaloneta y camiseta deportiva con colores alusivos al centro educativo. En estudiantes indígenas de primaria y secundaria, uso opcional del vestido tradicional propio de la cultura indígena. Sombrero, camisa, pantalón, vestido y otros accesorios tradicionales. Asistir descalzos o con zapatos, botas de hule o sandalias en cualquiera de las modalidades del currículo nacional. Las modificaciones al reglamento serán implementadas de manera escalonada. A partir del curso electivo 2026, el cumplimiento de esta reforma está obligatoria. La modificación fue aprobada en un acuerdo a CCSE 352-41-2023 en la sesión del lunes 27 de noviembre de este 2023. La publicación de la reforma al reglamento en la Gaceta está en proceso. Se adelanta esta noticia para facilidad de las familias. La publicación de la reforma al reglamento en la Gaceta está en proceso. Las noticias de la reforma al reglamento en la Gaceta está en proceso. ¡Gracias!